¿Será que es hoy? ¿Será que sí eres tú? Cara de guerrero en tenis y en jeans azul ¿Será que sí eres tú? Ya estás cerca y yo aquí Que ya no puedo fingir lo que siento Mi corazón no explotará Con un beso te puedes enamorar Un beso y tu vida puede cambiar Es que un beso es un detonador Un beso es invasor, descontrolador No tengo miedo de arriesgarme otra vez No tengo miedo de sentir otra vez Estoy dispuesta a quererte Ya estás cerca Yo aquí que ya no puedo fingir lo que siento Mi corazón me explotará Con un beso te puedes enamorar Un beso y tu vida puede cambiar Es que un beso es un detonador Un beso es invasor, descontrolador Y ya sé que encontraré el amor Yo ya dejé de sentir temor Y por siete mares buscaré Pues ya no me rendiré jamás Un beso es invasor, descontrolador Y ya no me rendiré jamás Un beso es invasor, descontrolador Y ya no me rendiré jamás Un beso es invasor, descontrolador Y ya no me rendiré jamás Yo no me rendo amor Y lo sabré con un beso